Toca hablar de Champions Femenil en FUTFEMILLA, Aldo, qué complicado formato, y ¿sabes qué es lo peor? Que el próximo año no será igual, así que solamente será aprenderlo para entenderlo esta temporada, pero bueno, va arrancando la segunda ronda de clasificación de la Champions League, y pues hay varios equipos importantes involucrados. Oye, yo destacaría aquí lo de, y en relación a que también hemos analizado el Mundial Sub-20 y a nuestra querida Colombia, lo de Galatasaray, que es la primera vez que llega a estas instancias de la Champions League, que compite acá, y que tiene a Catalina Usme como una de las figuras importantes, que ya metió dos goles con el equipo turco. Sí, sabía cosas Cata, sabía por dónde tenía que ir. Yo creo que para ella fue un salto enorme, no salir de la Liga MX Femenil, que sabemos que ha crecido mucho y que tiene una buena proyección, pero sí ir a competir. En Europa, ¿no? No, total, creo que era una buena oportunidad y le salió bien la jugada. Realmente es así, era ya dubitativo su paso por Liga MX, y ahora pues va a jugar al menos esta ronda de clasificación contra Slavia Praga, en un partido donde puede que clasifique. Entonces, yo creo que es importante iniciar explicando que en la fase de grupos de la Champions Femenil, son 16 equipos. Ya hay cuatro clasificados. Se clasifican el campeón más reciente, que es el Barça, y las tres mejores, digamos, federaciones clasificadas en el ranking, sus campeones, ¿no? Que en este caso son España, y como es España, se pasa al cuarto, y el segundo es Francia, el tercero es Alemania, y el cuarto es Inglaterra. Entonces, Barça, Lyon, Bayern y Chelsea van a clasificar ya directo y están esperando rivales en la fase de grupos. Después de la clasificatoria, entran 12, Aldo. Pero de ahí, bueno, ha sido un problema entenderlo. Mira, de entrada, lo que te decía hace algunos minutos, me conflictuó siquiera entender a qué se refieren con el Champions Path y el League Path. O sea, yo decía, porque uno lo que concibe es que cuando escucha la palabra Champions como tal, pues piensas como en la Champions League. En la Champions, sí, sí. O sea, no en qué se refieren a los campeones de cada una de las ligas, ¿no? Y luego el League Path, que son estos equipos que en su liga local clasificaron no como campeones, sino pues abajito como su campeón o como los mejores posicionados, ¿no? Entonces, una vez que uno se tarda tres días en entender eso y ve más o menos los cruces, entonces también entiende que está súper raro el formato porque entonces lo que pasa es que de este Champions Path, o sea, es decir, de los que fueron campeones en sus ligas locales, van a haber siete lugares disponibles. Que están los cruces entre el St. Paulden contra el Mura, el Benfica contra el... ¿cómo se pronuncia eso? El Hamarby. Sí, sí, Hamarby. El Osijek contra el Tuente, el Galatasaray que ya mencionamos contra el Slavia Praga, Roma contra Cervet, Anderlecht contra Valerenga y Volska-Poltava contra el Celtic. Y de ahí vienen cinco espacios disponibles para los que clasificaron en el Ligpa, que son estos cruces entre el Sporting de Portugal contra el Real Madrid, la Juve contra el Paris Saint-Germain, el Paris FC contra el Manchester City, que probablemente es la llave de todas las que acabo de mencionar, más atractiva, porque además son equipos que, digamos mediáticamente en el fútbol femenino, sí conocemos y sí tienen como una trayectoria para ver hacia atrás. La Fiore contra el Wolfsburg, que siempre un atractivo Wolfsburg, y el Haken contra el Arsenal, que bueno, viene haciendo bien las cosas y ya incluso Mariona ya se estrenó como asistidora, ¿no? Entonces, siete lugares del Champion Path, cinco lugares del Leaks Path, y esos son los doce que clasificaron a los cuatro que ya esperan que ya comentaste. Sí, total, está, o sea, creo que es la explicación más didáctica, por así decirlo. Lo único, mencionar que la ruta de los campeones es para los mejores equipos, o sea, los campeones de las federaciones más bajas, o sea, de la octava federación para abajo, son esos cuarenta y tres clubes, y de ahí se fueron eliminando. Otro tema interesante es que no son eliminaciones directas, como ocurre tradicionalmente, sino que se hicieron minigrupos sorteados de cuatro equipos, y era así literalmente, pasaba el campeón, entre comillas, de cada grupo, ¿no? Entonces, por eso vieron que algunos equipos eliminados, como el Atlético, jugaban un partido para quedar en tercer lugar, de algo que no, realmente no cambia nada, ¿no? Solo el premio, pero bueno, tal cual. Entonces, esto te habla de que esos equipos que vienen en rondas previas, pues han tenido ya más partidos acumulados, y lo curioso es que también en la segunda ronda se van sumando equipos a los dos caminos. O sea, en el de la ruta de los campeones se sumaron algunos equipos, y en el de la ruta de las ligas se sumaron también otros. Entonces, bueno, la verdad es que está, como hemos dicho, muy complejo, lo que hay que entender es que de esos doce lugares, siete se reparten en un lado y cinco en otro, pero al final es lo mismo, clasifican a la fase de grupos. Sí, y la verdad, digo, a ver, todos estamos acostumbrados a un formato de Champions League en la rama masculina, que también acaba de reformularse, pero desde mi entender, las cosas, o sea, yo no veo por qué un equipo como el Arsenal, un equipo como el Wolfsburg, como el Manchester City, como el Paris Saint-Germain, o sea, que históricamente han tenido buenas actuaciones en competencias europeas, pues por qué tendrían que jugar tantas rondas preliminares, ¿no? O sea, está bien, entiendo que quieren darle también oportunidad a otros equipos de otras ligas y de otros países que son mucho menos conocidos, y sobre todo eso se va a exponenciar, ya lo decías, en el formato del próximo año, que además añade una segunda competición, que sería equivalente a lo que era la Europa League, ¿no? En donde los que no, los que queden eliminados de la Champions, entonces entran como a la Euro, pero, en fin, una cosa que hay que de verdad estudiar para entender muy bien, pero bueno, aquí yo lo que diría es, me parece que hay duelos más atractivos en el camino de, en el Ligpa, que en el Champions League, ya lo decíamos, ¿no? Sí, un Manchester City-Paris, la verdad es que pinta para, para buenas cosas, París eliminó la temporada pasada al Arsenal, por ejemplo, ¿no? Lo sacó. No, total, y por ejemplo el Sporting Club de Portugal, el Sporting de Lisboa que conocemos, eliminó al Frankfurt, ¿no? Entre otros, o sea, este formato lo que hace, es que equipos top se queden sin Champions, el Atleti, que invirtió dinero los últimos dos, tres años, fuera, ¿no? También antes de la fase de grupos. Está interesante, a mí me gusta porque sí te deja, es más parecido a la Copa de Europa de antes, ¿no? A como era antes la Champions, que eran solo los campeones, entonces, a todos esos equipos, que sí es de una liga inferior, pero que salió campeón, le das una oportunidad, y hemos visto algunas historias interesantes, ¿no? Sobre todo la temporada pasada, el Haken, o el propio Benfica, ¿no? Que ha ganado siempre en su ronda de clasificación, en los cuatro años que ha existido. Pero bueno, sí, el punto es que de esos cruces saldrán, pues, los clasificados, y algunos equipos top, como la Juve, como el City, como el Wolfsburg, podrían quedar fuera, o incluso el Arsenal. O sea, imagínate lo que sería después de invertir así, en este verano, y con el proyectazo que tienen los, el equipo de Jonas Eideval, quedar fuera. No va a pasar. En una fase previa. Imagínate. Al Arsenal no va a pasar. Ya hasta le hicieron cantos a Mariona, ¿no has oído ahí a la afición, cómo canta ya a Mariona? Es que es una crack. Es una crack. Es que el Arsenal, o sea, si lo piensas, está más cerca de salir campeón de Champions, que de tener que jugar esta fase previa. Sí, en cuanto a nivel. Pero bueno, al final, la Champions es así, es cruel a veces, y veremos qué termina ocurriendo. Pero bueno, ahí más o menos tratamos de explicarlo. Esperemos que les haya servido este repaso. Ahora, dime algo Robantes, antes de irnos. ¿De verdad ves que alguno de estos equipos que compiten para entrar en los 12 puestos restantes pueda competirle a alguno de los cuatro clasificados? Qué buena pregunta. Tal vez el City y el Arsenal. Muy poco. El PSG veremos con Chavinga, y bueno, quisiese que el Real Madrid, pero no lo veo. O sea, realmente, objetivamente, creo que el Arsenal, sería el único que pueda estar entre los cuatro mejores de esta edición, en semifinales. Yo también creo. Y la verdad es que de los cuatro clasificados, siempre el Barcelona sigue estando acá. O sea, ya lo vimos con el debut en la Liga F, Lodeva Payor metiendo doblete, Alexia asistiendo, Esme Brutz en un nivel superlativo, sin mencionar a Aitana y todo lo que viene. Aitana que ya va a renovar, ¿no? A la alza según los últimos reportes. Lo que rechaza del Chelsea, ¿eh? No, no me imagino, pero bueno, creo que quiere seguir construyendo su legado. Ahí está entonces el repaso. Cuéntenos también en comentarios y en redes sociales, ¿qué opinan sobre este sorteo? ¿Qué opinan sobre si le puede competir algún equipo a los cuatro mejores? Es una buena pregunta para discutir por ahí. Aldo, gracias. Gracias a Paquito en producción. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo. Gracias. 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 Gracias.